Aproximadamente 300 botellas Ah, 75 A ver, un segundito ¿Alguien le falta? Hola Falta cerrar una Falta cerrar No, es que me lo voy a ir bebiendo Es pa'l camino que hace No, no, no No, no, no El biberón, ¿no? Bueno, embotellarse O encorchar toda una barrica Al final Ahí hay una encorchadora Esta tiene asiento Para estar sentado trabajando Una máquina que tiene 100 años La estuvimos usando un tiempo Pero bueno, ya No tiene ninguna mejora tipo pedales O algo así Como se llama ¿Qué es? ¿Qué es? ¿De dónde sois? ¿De dónde? ¿Cómo se llama? Es un alimento. Es un alimento. Me parece que tienes que pasar a la siguiente fase. Venga, un selfie todos juntos en la bodega. Un selfie, fotos, fotos todos juntos. La siguiente fase que somos botas. Bueno, ya eso... Momento escenar con la botella. Una, dos, treta y tres. Otra más. Sí, sí, sí. A ver, por favor, no habéis hecho caso a... Una más, una más, una más. Bueno, bien. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, ¿eh? Bueno, bien. Sí, sí. Gracias. Gracias. Jig, ayúdame. Ayúdame, por favor. Ponenlo eso. Ayuda. Gracias. Cambiamos. Gracias. Y doble. Gracias. Ahora es donde pasamos a que nos enseñen a cantar Asunción Asunción. ¿O Asturias Patria Querida? Bueno. Yo no debo porque me he venido la Rioja, que está aquí, no creo yo que... Amigo. Que no es como... Por favor se conocerán... Por favor. Uno, dos, tres, tres, cuatro. Uno, dos, tres, tres, más de cuatro. ¡Ellos cartas! ¡Ellos cartas! ¿Dónde? ¿De españa? No, no, ¿de nada? ¡Ellos antiguos cabchanos! ¡Ellos botones! ¡Ellos cáp Hernandez! ¡Ellos patas! ¡Vale, control de la Word! ¡Ale, pérdida! ¡Claro! ¡Ellos, abiertos! Gracias.